¿Qué es la falta de inversión en la escuela? ¿Qué es la falta de inversión en la escuela? ¿Qué es la falta de inversión en la escuela? ¿Qué es la falta de inversión en la escuela? ¿Qué es la falta de inversión en la escuela? ¿Qué es la falta de inversión en la escuela? ¿Qué es la falta de inversión en la escuela? ¿Qué es la falta de inversión en la escuela? ¿Qué es la falta de inversión en la escuela? ¿Qué es la falta de inversión en la escuela? ¿Qué es la falta de inversión en la escuela? ¿Qué es la falta de inversión en la escuela? ¿Qué es la falta de inversión en la escuela? ¿Qué es la falta de inversión en la escuela? ¿Qué es la falta de inversión en la escuela? ¿Qué es la falta de inversión en la escuela? ¿Qué es la falta de inversión en la escuela? ¿Qué es la falta de inversión en la escuela? ¿Qué es la falta de inversión en la escuela? ¿Qué es la falta de inversión en la escuela? ¿Qué es la necesidad? Cuando hablamos de jóvenes, cuando hablamos del primer empleo, sin duda alguna hay que hablar de las protestas de los últimos meses en nuestro país. Hoy se va a realizar una protesta, una marcha más por parte de los jóvenes, también por parte de la sociedad civil para exigir libertad, para exigir el cese de la represión. ¿Hay razones para protestar en nuestro país? Mira, en nuestro país y yo desde el 12 de febrero lo he vivido de cerca. y te pongo un solo ejemplo con nombre y apellido de una historia Marco Coello, es un chamo de 18 años que está preso desde el 12 de febrero Marco llegó con tres costillas fisuradas a su audiencia del tribunal por una golpiza del 6 CPC Coello y sigue con privativa de libertad mientras que hay choros, hay asesinos usted que nos ve, mientras que hay alguien que le pueda dar robo el teléfono usted en la autopista sigue por ahí en la calle tranquilos, es un chamo inocente que está hoy preso y así como Marco, tenemos cientos de casos Garzón y Flores, un matrimonio que tiene a su chamo en la casa solo de hace 80 días esperando que ellos vuelvan por un allanamiento que se hizo sin la formalidad todas esas son herramientas y razones para que nosotros protestemos gente que no merece esta presa que hoy tiene privativas de libertad injustamente 3 mil venezolanos sometidos a procesos judiciales como delincuentes, por si solamente había hecho su reclamo y había levantado la voz de protesta cientos de venezolanos víctimas de excesos represivos por parte del organismo de seguridad, esas son razones reales ¿cuál es la lectura que se le puede dar? porque el gobierno nacional dice que apoya a los jóvenes venezolanos ¿cómo se habla entonces cuando hay una represión por parte de la Guardia Nacional? apoyar a los jóvenes a entender reclamos y no caerle a palo cuando una protesta te viene y tú todos los días lo cercas y le pones más gueto y antes por lo menos cuando yo estaba en la Federación de Centros podías llevar un documento y discutir, aunque sea con un viceministro hoy ni siquiera puedes cruzar hasta el oeste de la ciudad cuando un gobierno decide encerrarse al final es la miopía y eso atenta más contra el gobierno que contra quien hace el reclamo porque un gobierno que no es capaz de criticarse que no es capaz de revisarse que no es capaz de atender el reclamo de quien le viene a hacer una propuesta es un gobierno que al final está destinado a fracasar en sus decisiones nosotros creemos en una juventud que se organiza de forma pacífica ni capuchas, ni foquismo esa cosa al final nos hace retroceder que se organiza que propone y que protesta porque al final la clave de todo esto es la organización que todos sufrimos lo mismo aunque no pensemos igual lo mismo y no es que se organiza todo esto Gracias.